Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal Y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Estamos compartiendo con ustedes el Salmo 119 El más largo de la Biblia Pero cuántas cosas le podemos pedir Es que necesitamos aprender a pedir Aprender a pedir Y qué vamos a pedir Míreme eso, el 77 que dice Isidro El 77 dice Muéstrame tu ternura y hazme vivir ¿Cómo? Muéstrame tu ternura y hazme vivir ¿Qué le va a pedir al Señor? Que me muestre su ternura Su ternura, que yo pueda descubrir la ternura de Dios Si yo me siento Cual ternura de un padre con sus hijos Así es la ternura Ni ternura con los fieles Dice el Señor Y cuando yo me siento hijo de Dios Aramba, yo esa jerarquía No me la quita nadie Entonces yo tengo que cuidar Que el enemigo no venga A dañarme a mí Porque el enemigo está muy interesado En que yo no pueda creer Que Dios es mi padre Y mucho menos Que yo soy su hijo Y esa jerarquía La quiere destruir Porque siempre Voy a tener un pensamiento Del maligno que me dice Que Dios es culpable De mi sufrimiento Que Dios es Que la suerte mía Es Dios el que me hizo Sufrir Y que me humilló Eso es el pensamiento Que yo tengo Y cuando oro Pues estoy reclamándole En mi oración Pero entonces Cuando yo comienzo a pedir Como dice la Biblia 27 Muéstrame A ver mi amor Como es Muéstrame Muéstrame tu ternura Y hazme vivir Pues me siento feliz Con tu enseñanza Me siento feliz Con tu enseñanza ¿Por qué tenemos que nosotros Tener una experiencia Con el Señor? ¿Por qué? Porque precisamente La palabra de Dios Dice tu palabra En el 105 Dice tu palabra Es una lámpara A mis pies Y una luz En mi camino ¿Tu palabra es qué? Lámpara a mis pies A mis pies Y una luz En mi camino Voy a tropezar No Porque voy a estar Iluminado por el Señor Y voy a Yo no sé Si usted Entre los oscuros Se ha dado un tremendo golpe Que gracias a Dios Que ahora no se salen Las groserías Que se salían Cuando uno recibió Un golpe Un golpe Así Inesperado Entre los oscuros Te das un golpe Entonces O te tropiezas Y precisamente Es la uña encajada Que tienes Uy Dios mío Señor Que dolor tan grande Tu palabra es una lámpara A mis pies Y una luz En mi camino ¿Tu palabra es qué? Tu palabra es una lámpara A mis pies Y una luz En mi camino Entonces Yo necesito Ser iluminado Por esa palabra ¿Para qué? Para que yo No cometa Errores Óigame Óigame Usted Mire, mire, mire Para que yo no cometa Errores Por el amor de Dios Búsqueme por favor Eclesiástico Por favor Eclesiástico Para que yo no cometa Errores ¿Dónde está Eclesiástico? Ay, 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 ay Espíritus Aquí está Mire, mire esto Eclesiástico Eh Treinta Y Ocho Ajá Dice En el Antes del Eclesiástico Treinta y ocho Mire lo que dice Y si Eh Abraham Hijo mío Muestra en el comer Que eres dueño De ti mismo Esto lo dice El Eclesiástico Treinta y siete Antes de ir al médico Mire lo que dice Antes de ir al médico Porque Después dice Treinta y ocho Es que el Eclesiástico Treinta y ocho Respeta al médico Por su servicio Muestra también a él Que lo instituyó Dios Pero dice Hijo mío Muestra en el comer Muestra en el comer Que eres dueño De tu mismo Y evita las cosas Que te hagan daño ¿Y evita qué? A ver ¿Qué es lo que dice? Y evita las cosas Que te hagan daño En una conversación Vamos a ir a A Javier Camargo Que nos tiene Una recomendación Muy interesante A ver Yo quiero oírla Bueno Don Ali Yo tengo un amigo Por cierto murió Tenía un amigo Él estaba malo De los riñones Y él siempre me decía Lo malo Que es el azúcar El problema del azúcar Que Bueno Eleva todos los valores ¿No? Ajá Él me decía Una sola cucharada Al día Es exceso 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 Ya es dañino Y uno Pues se toma dos cucharadas En el café A media mañana Se toma una malta A mediodía Se toma el jugo Todo con azúcar Igual en la tarde Y en la noche Y él siempre tenía presente Eso ¿No Javier? Mire Usted no se imagina Lo dañino Que es el azúcar De hecho pues Él perdió los riñones Y le hicieron trasplante Pero igual murió Producto del azúcar ¿Oyó? ¿Escuchó? Mire Aquí dice En Ecclesiás 38 Isidra En el 27 Dice Hijo mío Muestra en el comer Que eres dueño De ti mismo Y evita las cosas Que te hagan daño Pues todo es bueno Para todos Ni a todos Les sienta bien Todos los alimentos No te avalances Sobre todo Lo que más te guste ¿Ah? No te avalances Sobre esas Que la gente Se toma Entre la De la agüita Esa de azúcar Yo no sé Cuántas cucharadas No te avalances Sobre todo Lo que más te guste Ni te dediques A comer Todo lo sabroso Porque en las Muchas comidas Exquisitas Anida la enfermedad ¿Por qué? En las comidas Ecclesiástico 38 Dice Respecto al médico Pero en el En el Ecclesiástico 37 27 Dice Hijo mío Muestra en el comer Que eres dueño De ti mismo Evita 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 Las cosas Que te hagan daño Pues no es Todo lo bueno No es No es bueno Para todos Ni a todos Les sienta bien Todos los alimentos Si No te avalances No te avalances Sobre todo Lo que más te guste Ni te dediques A comer Todo lo sabroso Porque en las Muchas comidas Exquisitas Anida La enfermedad Y el mucho comer Produce náuseas Por falta de moderación Muchos Mueren 31 ¿Por falta de qué? De moderación Muchos mueren Nos puede Ajá A ver Porque A ver Porque las muchas comidas Exquisitas Anida la enfermedad Y el mucho comer Produce náuseas Por falta de moderación Muchos mueren Pero el que se domina Tiene Larga vida ¿Tiene larga vida? Tiene larga vida ¿Qué hacemos? Vamos a música primero Y después Volvemos nuevamente Por este